Soy el director de las películas Plan B ausente, espero que las hayan visto, si no vean las que están muy buenas y bueno, nos metimos en este... no, voy a empezar a verlo No digas que están buenas Bueno, hola, soy Marco, bienvenidos a la página de Kickstarter de Hawái que es un proyecto que tengo con Pedro, que es el músico de mis dos películas Hawái es la historia de dos chicos que se reúnen después de no haberse visto por mucho tiempo Eran muy amigos en la infancia y uno de estos termina en una situación bastante desamparada y el otro le da una mano dándole un trabajo durante un verano y a partir de esa conexión donde uno le da el trabajo al otro empieza a armarse una amistad un poco más extraña de lo común y empiezan a moverse un poco los sentimientos que esto genera una historia bastante linda, por así decirlo Bueno, ¿por qué nos acercamos a Kickstarter? Yo la verdad que cuando Pedro me contó que existía este sistema de hacer películas donde los socios son la gente, digamos, el público en general que veo las películas o directamente gente común que hace un aporte a una película, es como que se vuelven productores me pareció que estaba bueno, es una red social bastante importante a nosotros nos estaba costando mucho filmar ahora acá se nos trababan varios proyectos yo tengo un par de proyectos que están un poco atrasados así que decidimos ver cómo funciona esto en Kickstarter pedirles ayuda a ustedes a ver si nos pueden dar una mano aportando para que se filme la película o pasando la voz comentándole a los amigos que vean Plan B y que vean Ausente o directamente que entren a la página y vean el tráiler que vamos a ver ahora espero que les guste el tráiler que preparamos con Pedro la tarjeta... Kegatila... Kegatila... El Trabajo 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 Sí, ¿qué tal? No tendrás un trabajo acá un tiempo limpiar la pileta, cortar el pasto Lo que pasa es que no es mi casa se la estoy cuidando a mis tíos y creo que se encarga él de esas cosas A mí cualquier changa a mí con que me dé 20 pesos por día me viene bien, pero yo voy a estar un tiempo acá y me voy después a Capital que tengo un laburo para la brava allá Vení mañana y dejá que hable con mi tío a ver si me dice hacer algo Dale, dale, gracias Dale, dale Vos sos Eugenio, ¿no? ¿Sí? Yo cuando era chico me bañé un par de veces en esa pileta Yo soy el ruso el hijo de Esther la que tenía el kiosco allá en el baldío donde está el bondi abandonado ¿Martín? ¿Sí? Sí No 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 No